qué pasa chavales estamos aquí en un nuevo vídeo en el que os voy a enseñar cómo hacer virotes de valleta casero totalmente con materiales que tenéis en casa sin exagera o sea con lo que tenéis en casa podría hacer un virote ahora mismo necesita hay una cuchara vieja que se haya roto una cuchara sin más y os sobran cucharas porque es una cuchara y también vale una de postre son un poquillo más endeble no pero bueno y lo que tenéis que hacer dejarla completamente plana como está aquí con un martillo lo que está diciendo está plana con un martillo lo mejor es irse a la acera un pollete una piedra dura y para no cargarse la mesa ni ningún sitio o un yunque que tengáis a lo mejor un tronco de madera como se debe ahí una vez que la tenga ya cinco una cegueta hace falta tener una cegueta con comprar una hoja de cegueta en una ferretería que vale 15 céntimos ya podéis cortarlo aunque sea con las manos va a costar pero se corta fácil bueno fácil se corta le tenéis que hacer dibujito la cucharante para ver cómo queréis la punta ella y lo tengo yo cortado esta es la cegueta esta es la hoja para hacer lo que es la madera del virote el palo dice que tiene la esta presa en medio que es para que no se deforme y para correga pantalones se tiene que fijar también en que no tenemos dura que no tenemos doblado que más o menos estaba recto con que cogí este bueno con la punta de fresa seguimos una de fresa de virote aquí si os digo la verdad no sé qué está haciendo que está haciendo aquí no sé limarla como el de lima con la cegueta esta foto de pulsero me parece a mí bueno la cogéis la o la cogí con las manos y una lima lo podría hacer también en en piedra o en asfalto pero para que vaya a pegar media vida para sacarle un mínimo de punta un filo a la punta pero con una limita que la lima es hecho le va a ir dando a 100 y le va a ir sacando un poco de filo y un poco de punta este ya es el polito procesado que lo que hemos hecho es quitárselo la presa como veis le hemos hecho ahí una hendidura para que para poder meter la punta ahí y esta otra hendidura para que la cuerda impulse bien a la flecha y no se resbale por ningún lado bueno a la flecha virote aquí tenía otro ejemplo de otro virote esto es una punta que yo hice en su momento chiquitita y esta punta que es más grande de silla vale aquí tenéis la la cuchara más o menos recta veis le tuve que dar unos martillazos más por esta zona vale para que para dejarlo completamente plano para que entrase bien en la flecha aquí ya le hemos sacado un poquillo más de filo y por aquí por esta zona es por donde lo vamos a cortar que lo mismo con el pelillo de cegueta bueno el pelillo de cegueta no con la hoja de cegueta se corta fácil ahí tenéis una foto ya está ahí cortadito le limamos un poquillo para quitarle filo para no dañarnos y aquí me di cuenta de que me pasé cortando las ranuras la hice más más ancha de la cuenta con que cogí un poquillo de cinta aislante le doy un par de vueltas y lo corté con la navaja más sobrante y ahí estaba perfecto encajaba a la perfección ahí ajuste un poquillo un par de fotitos y cogemos con cinta aislante lo más fuerte que podamos es la cinta americana la cinta americana es para hacer la pluma de los pilotos de la flecha aquí una fotito porque si ya está con la ballesta sin cuerda y nada aquí lo que tiene que hacer con una sola tira podría hacer una pluma pero la hago con dos no sé por qué estoy acostumbrado a hacerla así y ya está le pongo primero una parte por arriba tiene que estar la pluma en línea con la ranura de la guía de la cuerda pegamos la otra por debajo untamos las dos cinta americanas y ahí vamos recortando y le vamos dando la formita la otra parte y vamos igualando hasta que nos quede más o menos una cosa igual aquí como veis los extremos nos queda un poquillo raro con que con un poquillo de cinta aislante lo ponemos más bonito y nos queda perfecto aquí un puntillo que le doy yo que a la primera vez que lo hago pero bueno cojo un poquillo de cinta de carrocero la corto por la mitad y con esa tira la lío y cubro lo que no quiero pintar y le doy un toque haciendo rojo con el spray y así es como me ha quedado ahora este es otro tipo de virotes con este virote aquí estos son unos clavos de una tienda de campaña pero también valen un clavo de la ferretería grandecillo esto es una lima que la lima sirve para darle punta si compréis un clavo no hace falta ni sacarle punta ni nada lo que pasa es que este clavo de camping era completamente recto aunque le saqueis un poco de punta o si compráis el clavo no hace falta lo cortáis con la hoja de cegueta lo mismo yo tengo la cegueta pero no hace falta la cegueta con una simple hoja vale y aquí lo que hay que hacer es con el mismo proceso de antes el palo de la persia cortarlo en forma de L porque para que no haga falta taladro ni ninguna historia le cortáis en forma de L le ponéis el clavito le tomamos la punta y lo ponéis con cinta delante fuerte y eso os aseguro que no se va a salir ni al pegar el tirón patrán ni se va a doblar con tal rojo duro hombre la punta se puede bachar pero para eso tenemos la lima o el suelo o una piedra y le volvemos a poner la punta bien esta es como ha quedado aquí no he puesto lo de las plumas porque es lo mismo que la otra estos son los tres virotes que tengo ahora mismo ya está así es como ha quedado la cosa y nada chavales y nada chavales vamos a ver aquí no vamos a ver vamos a ver